Quisiera darte mi corazón Y entregarte mi amor con un fuego prohibido Quisiera devolverle a tu flor ese dulce sabor que dejas en el nilo Que tengo tantas ganas de ti que no puedo evitar de llorar como un niño Y quiero sentir tu piel y fundirnos los dos en un mismo cuerpo Lleno de ternura nuestro sentimiento Como una veleta Niña tú te mueves Nunca te estás quieta Ay que te mueve el aire de los corazones Que te mueve el aire de los pensamientos Y amor es nuevo Ay esa gitana a mi la llevo Primo te lo juro porque No es que no ha visto su pelo Quisiera ser Como la lluvia y el viento Como el rocío y el aire Como la flor de su pelo Quisiera ser Ay como el sol que me alumbra La vida sin ti no es nada Sin ti no es nada La vida solo una penumbra Quisiera darte mi corazón Y entregarte mi amor con un fuego prohibido Quisiera devolverle a tu flor Ese dulce sabor que dejaste en el nido Que tengo tantas ganas de ti Que no puedo evitar de llorar como un niño Y quiero sentir tu piel y fundirnos los dos En un mismo cuerpo Lleno de ternura Nuestro sentimiento Juega tú conmigo solo quiero darte amor Que mi sentimiento no puede llegar Porque tu silencio me rompe el dolor Ay cuando a mi verano está Cuando a mi verano está Me muero yo Ay esa gitana me la llevo Primo te lo juro porque Tú es que no ha visto su pelo Quisiera ser Como la lluvia y el viento Como el rocío y el aire Como la flor de su pelo Quisiera ser Ay como el sol que me alumbra La vida sin ti no es na' Sin ti no es na' La vida solo una penumbra Quisiera darte mi corazón Y entregarte mi amor Como un juego prohibido Quisiera devolverle tu flor Ese dulce sabor Que deja el enemigo Que tengo tantas ganas de ti Que no puedo evitar De llorar como un niño Y quiero sentir tu piel Y fundirnos los dos En un mismo cuerpo Lleno de ternura Nuestro sentimiento Quisiera darte mi amor Quisiera darte mi amor Si te estoy quedando solo Y amigo no tengo Y si me falta tu consuelo Y amores no siento Si me falta como el agua Y armón y vino de fuego Y pa' apagar su cera amarga Sin ti yo no encuentro Ya ese sueño de mi mundo Contigo te beso Se pasará la noche Como el molivino de fuego Muere que muere que muere Ay prima mía Mis sentimientos Muere que muere que muere Porque a mi verano te tengo Muere que muere que muere Ay prima mía Mis sentimientos Muere que muere que muere Porque a mi verano te tengo Tú que me alumbra Y agua que pasa Fuego de amor y de viento Y de sueño Y solas de esperanza Tú quisieras ser el agua Donde yo vivo Y en esa fuente Y a través de tus sentidos Pero a mi nadie Me entiende Ya ves Y ahora te estás pasando Y lo que yo he sufrido Durante tantos años Por eso Quiere que llere que llere Ay ere prima Mis sentimientos Quiere que llere que llere Porque a mi verano te llere Llere que llere que llere Ay ere prima Mis sentimientos Llere que llere que llere Porque a mi verano te tengo Llere que llere que llere que llere Ay ere prima Mis sentimientos Llere que llere que llere Porque a mi verano te tengo Llere que llere que llere Ay ere prima Mis sentimientos Llere que llere que llere Porque a mi verano te tengo Llere que llere que llere Ay ere prima Mis sentimientos Llere que llere que llere Porque a mi verano te tengo Llere que llere que llere Ay ere prima Mis sentimientos Llere que llere que llere Porque a mi verano te tengo No, no, no No, 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 no La luna tan bella se refleja en el agua Se refleja en el agua Quisiera sentir tu corazón De luna llena De luna llena Y el viento va Tras de mis penas Si como el agua que me llena de esa fuente Si yo vivo, vivo solo para quererte Si como el viento que me llena de alegría Y la ilusión no la perdí por no tenerte Si como el agua que me llena de esa fuente Si yo vivo, vivo solo para quererte Si como el viento que me llena de alegría Y la ilusión no la perdí por no tenerte Y la ilusión no la perdí por no tenerte Solo el momento en que eres mía Y así lo siento Quisiera sentir tu corazón De luna llena De luna llena De luna llena Y el viento va De luna llena Tras de mis penas Si como el agua que me llena de esa fuente Y si yo vivo, vivo solo para quererte Si como el viento que me llena de alegría Y la ilusión no la perdí por no tenerte Si como el agua que me llena de esa fuente Y si yo vivo, vivo solo para quererte Si como el viento que me llena de alegría Y la ilusión no la perdí por no tenerte Si como el agua que me llena de esa fuente Y si yo vivo, vivo solo para quererte Si como el viento que me llena de alegría Yo soy el costurero Donde se clava alfileres Cada vez que contigo sueño Donde se clava tu risa Y se clavan tus deseos Yo soy el hilo negro Cuando contigo yo sueño Pero la realidad Y es que ya no te tengo Yo siempre he sido pa' ti El hilo negro Bordame 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 toda alegría Y no me bordes de tristeza Que no me la merecía Bordame Bordame toda alegría Y no me bordes de tristeza Que no me la merecía Pa' que te dije te quiero Que te quiero para siempre Pa' que te dije te quiero Si seguías la corriente de ese amor Que fue embustero Que fue embustero Pa' que te dije te quiero Pa' que te dije te quiero Siempre he sido para ti El hilo negro Bordame Bordame toda alegría Y no me bordes de tristeza Y que no me la merecía Bordame Bordame toda alegría Y no me bordes de tristeza Que no me la merecía Yo soy el costurero Donde se clava alfileres Cada vez que contigo sueño Donde se clava tu risa Y se clava en tu anhelo Yo soy el hilo negro Cuando contigo yo sueño Bordame Bordame toda alegría Y no me bordes de tristeza Que no me la merecía Bordame Bordame toda alegría Y no me bordes de tristeza Que no me la merecía Bordame 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 toda alegría Y no me bordes de tristeza Y que no me la merecía Bordame Bordame toda alegría Y no me bordes de tristeza Y no me bordes de tristeza Que no me la merecía Bordame Bordame toda alegría Y no me bordes de tristeza Bordame toda alegría Bordame toda alegría Bordame todo alegría Y el soniquete de resum, ya sé que mueva mis pies Como moreno de piel, hace que fluya el compás Y como hermano busqué zarza y bulería Mira si siento alegría, que se apunta en nuestro cuerpo Y entre tumba hoy bulería Ayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ayayay mira si se revela, porque viene de la misma raza Ayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ayayay mira si se revela, porque viene de la misma raza Cuando se energo aguancó, deja que fluya el compás Y los changuillos de caí, póngale guiro y timbao Morena dime por qué, te pone a guaracha Mi gitana no sin así baila por soleado Mira si siento alegría, que se apunta en nuestro cuerpo En el tumba hoy bulería Ayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ayayay mira si se revela, porque viene de la misma raza Ayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ayayay mira si se revela, porque viene de la misma raza Ayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ayayay mira si se revela, porque viene de la misma raza Ayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ayayay mira si se revela, porque viene de la misma raza Ayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ayayay mira si se revela, porque viene de la misma raza Ayayayay si no baila mi negra, mi gitana tampoco se arranca Ay tu tenia una pena, y eso me decías Ay tu tenia una pena, pero era mentira Y porque al poco tiempo, te vieron pasao Ay con otro hombre, quien la ama brugao Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Y era la luz de mi alma, y lo nuestro se acababa Y era la luz de mi alma, y lo nuestro se acababa Y mi corazón decía, lo nuestro se terminaba Se terminaba, se terminaba, se terminaba Ay tu tenia una pena, y eso me decías Que tu tenia una pena, pero era mentira Y porque al poco tiempo, te vieron pasao Ay con otro hombre, y en la madura Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Contigo las ilusiones, las ilusiones se me acabo Le 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 Ay, ay, ay Cuántas veces yo esperé y hasta el amanecer esa mirada Cuántas veces te esperé pero tú siempre prima me fallabas Yo ya no aguanto más, tú quieres los caprichos que yo no te doy Tú quieres el sabor de aquellos besos pero yo prima ya no puedo darte más Ya no te di más pena y no es más alegría Ay, ya no te di nada, ya no te doy nada Ay, quítate de la vera mía Ya no te di más pena y no es más alegría Ay, ya no te doy nada, ya no te doy nada Ay, de la vera mía Cuántas veces yo esperé y en el rincón del tiempo y no venía Cuántas veces luché por ti, luché por ti Tú no podrás engañarme porque mi amor es tan grande Que lo que siento por ti, que tú no puedes quitarme Tú me querías, eso decías Se pasó el tiempo, que has perdido la porfía Ya no tendría más pena y no es más alegría Ay, ya no te di nada, ya no te doy nada Ay, quítate de la vera mía Ya no tendría más pena y no es más alegría Ay, ya no te di nada, ya no te doy nada Ay, de la vera mía Ya no tendría más pena y no es más alegría Ay, ya no te di nada, ya no te doy nada Ay, quítate de la vera mía Ya no tendría más pena y no es más alegría Ay, ya no te doy nada, ya no te doy nada Ay, de la vera mía Ay, de la vera mía Una de Paco No quiero que me trate como si fuera un niño Quiero que juegue con mi cariño No sé por qué me enamoré En una noche donde tú no estabas Y se clavaron tus risas Y se acabó tu mirada No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Y parará cañones y a la altura de mi pecho No te darás cuenta del daño que me has hecho Y parará cañones y a la altura de mi pecho No te darás cuenta del daño que me has hecho No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué me engañas, por qué me miras, por qué me hablas Gracias por ver el video. Y eras princesa de mi sueño encantado, tú eras el agua donde yo bebía, tú eras el fruto que me dio la pena, tú eras el fuego donde me fundía. Juega conmigo a la rueda, como si yo fuera un pre, tienes cuando te toca, sin importar sentimiento. Juega conmigo a la rueda, como si yo fuera un pre, tienes cuando te toca, sin importar sentimiento. Pero que ahora, que ahora tengo una pena, pero que ahora, que ahora tengo un dolor. Pero que ahora, que ahora tengo una pena, pero que ahora, que ahora tengo un dolor. Pero que ahora se marchó lo que quería, no vale nostalgia prima, hay solo mandar corazón. Pero que ahora, que ahora tengo una pena, pero que ahora, que ahora tengo un dolor. Pero que ahora se marchó lo que quería, no vale nostalgia prima, hay solo mandar corazón. Pero que ahora, que ahora, que ahora tengo una pena, pero que ahora, que ahora tengo un dolor. Pero que ahora se marchó lo que quería, no vale nostalgia prima, hay solo mandar corazón. Pero que ahora, que ahora tengo una pena. ¡Ay, tu alegría son mi pena y mi pena ardo, dolor! ¡Ay, tus besos son mi sueño y los sueños, sueños son! Ya lo decía la historia que terminaba, porque ya había sentido y el arba, si el arba no estaba. ¡Ay, qué quisiera ser yo como el viento, pa' agarrarme a tu manera sin que exista el tiempo! ¡Ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele María sueño contigo Detrás del rinconcillo a ti te espero Y pasará miles de años cuando tú vuelvas Detrás del rinconcillo y en la vieja alberca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por bulería se mueve a ti oveca Y por tu amor se muere lo que no hay Que por tu amor se muere hay el aire y el viento Ya pasan las horas, pasan las horas y el tiempo Ay, mariquilla, peinate No te dé más vergüenza Ay, mariquilla, peinate los rizos de tu cabeza Ay, lele, 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 lele Que fresco de agua tu cara lleva Ay, desde que me dejaste llevo tus penas Ay, al final quedara vacía, llena el tiempo Porque no siente como yo lo siento Porque no siente como yo lo siento Por los callejones que ganan los arcos Pasaba la lola con su traje blanco Y cuál sería su hermosura Aunque me dejó tiritando Que ya no quiero Dios mío Cruzada por aquellos arcos Que ya no quiero Dios mío Cruzada por aquellos arcos Tenía que llover El agua borrará las huellas de nuestro querer Tenía que llover Para que tus labios no rostren los míos Como aquella vez Tenía que llover Tenía que llover Amanecer día y maldigo mi suerte Se me da la vida igual que la muerte Y en el calor siento frío Y en el frío estoy ardiente Desde aquel día Desde aquel día Dios mío Yo te encontré de repente Desde aquel día Gitana Yo te encontré de repente Tenía que llover Y para que el agua borrará las huellas de nuestro querer Tenía que llover El avión no rostren los míos Como aquella vez Tenía que llover Tenía que llover Y para que el agua borrará las huellas de nuestro querer Los callejones quedan a los arcos Sábala Lola con su traje blanco Y cuál sería su hermosura Aunque me dejo tiritando Que ya no quiero Dios mío Usa por aquello arco Usa por aquello arco Que ya no quiero Dios mío Usa por aquello arco Tenía que llover Y para que el agua borrará las huellas de nuestro querer Tenía que llover Para que tus labios no rocen los míos Como aquella vez Tenía que llover Tenía que llover Tenía que llover Y para que tus labios no rocen los míos Como aquella vez Tenía que llover Tenía que llover Tenía que llover Tenía que llover